Estos son los viajes de la nave espacial Sankore. Su misión, explorar planetas inusuales, buscar nuevas civilizaciones y extender la homosexualidad donde nadie la extendió antes. O por lo menos esa era la idea, pero a un grupo de piratas espaciales no les gustó el último punto y decidieron atacar. O quizás simplemente atacaron para quedarse con todos los objetos de valor. En todo caso, el resultado fue una explosión en el espacio. Una explosión sin sonido porque en el espacio no se transmite el sonido. Como decía, estos eran los viajes de la nave espacial Sankore. Ahora sus restos flotan en órbita y los cuatro únicos tripulantes tuvieron que huir en cápsulas a la superficie de Bait 1. Que quede claro, ellos no quieren vivir aquí. Bait 1 es un mundo peligroso y aislado. La única misión que tienen estos gays del espacio es construir una nave espacial y continuar con su eterno viaje por las estrellas. Acaba de empezar la partida y Ben Amor está saliendo con Comodoro. Por favor, un poco de tiempo, gente. No, todo bien, que viva el amor, supongo, pero no puedo creer que lo primero que pasó y ahora Ben Amor está vomitando es algo bastante común después de estar en el espacio, en criogenia. En fin. Bienvenidos a la quinta serie del canal y la cuarta basada en Rimboard. Vamos a explorar la nueva actualización gratuita, la 1.5 y tratar de llegar a uno de los finales oficiales del juego. Específicamente vamos a investigar todo el árbol tecnológico, construir una nave espacial y dejar este mundo para siempre. Voy a estar usando pocos mods, así que la experiencia va a ser mayormente vainilla. Sin embargo, hay dos que modifican bastante las cosas. El primero es Geological Landforms que habilita este nuevo bioma, la pradera. El segundo mod que estoy usando es uno de mis preferidos y se llama Psychology. Básicamente reconstruye la personalidad y la forma en que se relacionan todos los colonos. En lugar de que las relaciones sean casi aleatorias, le da intereses reales a cada personaje y la gente puede llevarse bien o mal en base a eso. Eso sí, es un mod bastante pesado, así que si pasan los capítulos y veo que impacta mucho la performance, quizá termine sacándolo. Espero que no. Y antes de empezar a presentar los personajes, Ben Amor creó una cama y se metió en ella porque él tiene asma, así que necesita que alguien lo atienda y esa persona va a ser su nuevo amante como oro. Ahora sí, vamos a conocer al elenco. En primer lugar tenemos a Suleiman Kazanbara, alias Comodoro. Él era el dueño de la nave Sancoré y sigue siendo el líder informal de la colonia. También tiene muy mala salud, pero eso no le impide dedicarse día y noche a la investigación. Nuestro segundo protagonista es que Iván Corazani, un geólogo que creció en un mundo apocalíptico. El tercero es Nassim Ben Amor, que no tiene un trasfondo tan nerd como los otros dos, sino que se dedicaba a hacer bebidas en un bar hasta hace poco. Por último está nuestro Jack, llamado Gazpacho, que no va a interactuar mucho en la campaña porque se la va a pasar pastando y haciendo la suya. Así está terminando el primer día, tenemos una pequeña cabina hecha de paredes de acero, así que la gente puede dormir. No van a estar muy felices porque van a tener que compartir una habitación, pero bueno, por la hora no es problema. Mientras ya podemos ver el primer impacto de Psicología, uno de los mods que estamos usando para esta campaña. Acá podemos ver los temas de los cuales habla la gente, que son menos aleatorios que en Rimworld habitualmente. Por ejemplo, Comodoro y Ben Amor hablaron sobre irse en una caravana, que es considerado un tema relacionado con las aventuras y a los dos más o menos les gustan las aventuras, así que tienen eso en común. Por otro lado, que Iván se está llevando bastante bien con Comodoro. Comparten bastantes puntos de vista sobre el perdón y sobre la nostalgia. Así que vamos viendo cómo se van construyendo estas relaciones. Antes de continuar, vamos a ver cuáles son los objetivos para esta nueva campaña. En primer lugar, vamos a crear una gran biblioteca. En Rimworld 1.5 tenemos la posibilidad de comprar libros. Puse gran biblioteca sin aclarar ningún número porque no sé qué tan difícil es conseguir libros, así que vamos a ver cómo le hacemos realidad. En segundo lugar, tenemos que comerciar con cinco pueblos distintos. No nos queremos quedar a vivir en este planeta, pero si vamos a prosperar necesitamos tener buenas relaciones con nuestros vecinos. De paso, más aliados significa menos ataques, lo que es bueno porque no nos destacamos como guerreros. Y en tercer lugar, el gran objetivo de esta campaña es construir una nave espacial y escapar del planeta Bait 1. Este es uno de los finales oficiales del juego, así que vamos a intentar sobrevivir y completarlo. Eso sí, investigar todo nos va a llevar menos tiempo que lo habitual porque estos tres colonos son nerds y descubren cosas rápido. Dicho esto, vamos a ver cómo va el segundo día de la colonia. En este mapa de las praderas prácticamente no hay árboles. Es una tierra fértil, pero igualmente vamos a ver muy pocos árboles. Por eso estamos construyendo todo de acero, que es muy valioso, pero bueno, por lo menos va a ser más fácil de conseguir que los árboles, por lo menos por ahora. Y nuestro Kayvan es un geólogo, así que él se va a encargar principalmente de la minería mientras el resto de la gente construye. Acá tenemos un pequeño problema, que es que Comodoro es el mejor construyendo. Tiene un 6 sobre 20, que no está mal, pero el problema es que tiene cataratas en los dos ojos y tiene problemas de espalda, así que a veces falla en la construcción de las cosas que quiere hacer. Y Benamore tiene mejor salud, pero no es muy bueno construyendo. Así que estos nerds por ahora necesitan un poco de... necesitarían la mano de alguien que nos ayude a construir. Una característica de RimWorld 1.5 es que podemos empezar a construir estos cables subterráneos. Algunos están sobre la tierra y otros bajo, y el motivo es porque está todo estrictamente planificado, así que donde va a haber paredes vamos a tener los cables a la vista, van a estar tapados por paredes, y los lugares donde haya un pasillo van a estar bajo tierra. Cuesta más construirlo bajo tierra, pero son más seguros. Nos visita gente de una facción llamada la Alianza Nacuaizia. Ok, lo dije bien. ¿Qué son colectivistas como nosotros? No son aliados, pero son neutrales, así que vamos a ver qué podemos comerciar con ellos. Comida, probablemente. Medicina. ¿Un arco? No. ¿Pantalones? ¿Queremos venderle? No. Listo. Buenísimo. Gracias, gente. El primer ataque de la partida tiene la forma de una liebre enojada. Venamor sufrió una herida mínima. Si, el comodoro, por favor, aténdelo. Y vos volvé a lo tuyo. ¿El animal está vivo? Sí. Perdón, no. ¿Está descompuesto? No. Así que llévalo al depósito y ya lo carnearemos. Nuestro barman Benamor está sugiriendo que le pongamos un nombre a nuestro pueblo, que por ahora son tres habitaciones y un depósito, y le vamos a poner el nombre Tombuctú, y el nombre de nuestra facción va a ser la Hermandad Sideral. ¡Fantástico! Y empieza el primer ataque de un grupo tribal. En este caso nos ataca a una tal Centewa, que tiene un peinado muy interesante. Podríamos empezar a ver sus características, su salud, su psicología, pero quizá la matemos. No nos gusta matar particularmente, pero nada, nos va a atacar así. Vamos a prepararnos. Por supuesto, consideremos que uno de nuestros atacantes tiene cataratas, así que no creo que sea muy bueno atacando. Si podemos, retrocedamos un poquito. Ahora que está herida, va a ser un poco más lenta. Y cualquier cosa tenemos a Benamor. Creo que esa herida podría haberse evitado. ¡Bien sobrevivió! Pero le sacamos un brazo, y le quedan 4 horas de vida. Ahora sí podemos empezar a ver si nos interesa esta persona. Es pirómana, eso no es bueno. Aprende rápido, se enamora rápido. ¿Sabes qué? No, no la vamos a reclutar. Vamos a dejar que muera. Mientras Comodoro termina de atender a Benamor por su asma, podemos ver que Keivan y Benamor no se están llevando muy bien. Tuvieron desacuerdos sobre los siguientes temas. La suerte, la vieja tierra, sentarse sin hacer nada, viajar, los problemas de otras personas, teorías conspirativas, comer sin mesas y lujo. Sin embargo, a los dos les gustó hablar sobre la posibilidad de que haya alienígenas. Así que, temas muy nerds, mayormente, y muy interesantes, pero casi no tienen cosas en común. ¿Con quién se lleva bien este pobre chico? Con Comodoro. Ok, está bien, está bien, está bien. Oh no. No me di cuenta que dejamos el cuerpo de esta prisionera a la intemperie porque no habíamos construido la tumba. Y ahora el hedor de la muerte se le acaba de pegar a Keivan, que se está quejando comprensiblemente. Bueno, listo. Asunto solucionado. Ya pasaron, ¿cuánto? Once días desde que llegamos y Comodoro le propuso matrimonio a Ben Amor. Ben Amor aceptó. Todavía no se van a casar, pero ya están comprometidos, así que en algún momento va a haber una fiesta. No tenemos lugar donde hacer la... Mientras tanto, estamos en verano y Ben Amor es nudista, así que le dimos autorización a que se sacara la ropa. Igualmente va a tener una... ¿Cuánto es la tolerancia? Un mínimo de 16 grados y un máximo de 26. Hace 20, así que por ahora va a estar bien, pero en algún momento vamos a tener que hacer algún sombrerito o algo para que lo proteja. Esto es un chiste. Acaba de caer una persona de los cielos, como pasa siempre en Rimworld, que se llama Tormenta X y tiene el pelo blanco. ¿No le recuerda algo? Igualmente no la podemos capturar porque es parte de una facción amiga, o por lo menos neutral, pero la vamos a curar. Además, a nuestra gente le gusta hacer caridad siempre que pueda, así que vamos a sanarla. Y quizás se una, pero lo más probable es que decida regresar a su facción y mejore nuestra relación con esa facción. Así que, Tormenta, vamos a ayudarte. No, no, justo cuando estamos rescatando a Tormenta hay un tremendo cortocircuito. Así que, Iván, vas a tener que venir lo más rápido posible a apagarlo, así no se extiende. Buenísimo. Y Comodoro, por favor, atende a Tormenta. Oh, no, Gazpacho tiene la plaga. Hasta ahora no hizo nada el pobre Gazpacho, pero... ¿Puedes entenderlo, por favor? ¿Sí, Medicina? No, vamos a la Medicina. Gazpacho es nuestro amigo. Mientras, Tormenta se curó del todo, así que ahora se va muy lentamente y desnuda de vuelta a su facción. Y eso va a mejorar nuestra relación. ¡Ey! Nos visita gente con alpacas, cobras y osos. Muy normal. Es una tribu indígena llamada el Pacto de la Planicia Azul. Me gusta el nombre. Así que vamos a ver qué tienen para ofrecernos. Son guerreros. O sea, no vienen con intención de atacarnos a nosotros. Pero probablemente no vendan muchas cosas para gente pacífica como nosotros. Le vamos a comprar dos parcas, porque no sabemos qué tan frío se va a poner acá cuando llegue el invierno. Por ahora estamos en verano, así que ningún problema. Mientras, Gazpacho se curó de la plaga, sin ningún problema. Y con esta gente como testigo vamos a nombrar a Ben Amor como el consejero de nuestra facción. Los consejeros son los que levantan la moral de la gente. Y eso va a hacer que aumente sus expectativas, pero como él está muy feliz por poder estar desnudo, su humor va a ser bueno de todos modos. Así que, Ben Amor, convertite en nuestro guía moral. Nada como convertirse en el líder moral de la colonia o una cobre, una llama y un oso en las cercanías. Así que, bueno, la gente va a estar de mejor humor ahora, porque tenemos nuestro guía moral. Quizá él no esté de tan buen humor porque va a estar con expectativas más altas, pero está felizmente desnudo. Todo va a estar bien. Nos sigue visitando gente de esta facción, la Alianza Nacuausia. Encontraron un modo de decir eso más rápido. Y nos dieron un regalo. El regalo es un casco de madera. Ok, pero bueno, gracias igual por visitarnos, por comerciar y por el regalo. Oye, nuestro Jack vive enfermándose. Ahora tiene la gripe. Pobre gaspacho. Oh, nos están por atacar. Un enemigo nuevo. Una facción industrial llamada B2Y. Vamos a ver. Tiene un arma, esta persona sí tiene. Oh, tiene un rifle. ¿Qué problema? Bueno, ven amor, vas a tener que vestirte. Porque todo bien con estar desnudo, pero te pueden afectar muy seriamente si no estás usando algo de ropa, aunque sea. Así que ya mismo anda a vestirte. Y los demás prepárense. Ok, eso no es ideal en lo más mínimo. Pará, ¿tiene puntería? ¿Tiene alcance desde acá? ¿Será posible? O sea, supuestamente sí, pero hay paredes de por medio. A ver, vamos a ver. No, estamos como en un impasse. Bueno, quizás sea mejor. Vive, ponete ropa rápido. Necesitamos de tu alcance cuerpo a cuerpo. Ah, mientras tanto hay una liebre loca. ¿Está cerca? No, está re lejos. Por lo menos hubiese atacado a nuestro enemigo. Ah, miralo vos. El enemigo está yendo directo a nuestro pueblo. Probablemente va a querer sabotear algo. Bien, ustedes vengan a esconderse detrás de los árboles. Ven, amor. ¿Podés ponerte ropa? Uf. No, no, no. No le vamos a dar la chance. Ah, eso estuvo muy cerca. Vení para acá. A ver, deja de payasear, ven, amor. Y vamos, tenemos que atacarlo cuerpo a cuerpo. Porque así imposibilitamos que utilices sus armas cuerpo a cuerpo. ¡Bien, fantástico! Perdón, que uses sus armas a distancia, quiero decir. ¡Sí! Y además no lo matamos. Espero que no lo hayamos dejado sin un... Le cortamos una mano. ¡Para! Sí, comodoro le dejó una herida permanente de un ojo. ¡Qué problema! Uy, encima tiene muy buenas estadísticas. No apaga incendios, pero no por pirómano. Por suerte, sabe mucho de medicina social. Sí, en lo posible lo vamos a adoptar. Va a ser nuestro colono hetero. Necesitamos aunque sea uno para que haya más representación. Calcula. Así que vamos a hacer lo siguiente. Uy, encima tiene ropa de muy buena calidad. Todo bien. Bien, vamos a capturarlo. Oh no, me he olvidado de la liebre. ¡No! Ahora va a atacar a nuestro comodoro. Sí va a la velocidad. Rayos son libres. Listo. Bueno, buenísimo. Listo. Gel. Dyer. Todavía mueren seis horas, pero ya le estamos salvando la vida. Mientras vamos a ver qué tal su... Oh no, pertenece a una facción caníbal. No, no queremos tener caníbales. Por favor. Vamos a tener que convertirlo, lamentablemente. Oh no, tanto Benamor como nuestro prisionero tienen gripe. Igual que Gazpacho. Por cierto, comanda Gazpacho. Bastante... Bueno, un poco grave, pero se va a curar. Así que... Está bien. Oh. Un humano salvaje acaba de aproximarse. Tiene un peinado bastante elaborado para ser un humano salvaje. Se llama Ace. Y odio esto. Pero podemos amaestrarlo y que se convierta en parte de nuestra facción. Él no es de ninguna facción, pero sí tiene una ideoligión que quiere esclavitud. Cicatrices por todos lados. Asaltar gente. Así que si llegamos a... También podríamos capturarlo. Pero hay grandes chances de que se rebele y se enoje. Vamos a ver si lo podemos... Ah, no, no, no. Porque dice que la persona que tiene más puntaje en trato de animales... Todo mal. Es Benamori y su capacidad es 3. Y necesitamos alguien que tenga como mínimo 7. Así que no podemos. Bueno, dejo ahí marcado para cuando eventualmente se pueda. Yo me preocupa que... La gripe está haciendo estragos en el pobre Benamor. Quizá porque anda desnudo todo el día. No sé. Pero lo cierto es que la inmunidad está apenas por encima del avance de la enfermedad. Todavía falta para ver qué sucede. Pero espero que no se nos muera uno de nuestros 3 colonos. Por favor. Como Benamor sigue tan enfermo, le estamos diciendo a que Iván que cocine un poco. No es muy bueno, pero alguien tiene que cocinar. Así que espero que no terminemos todos intoxicados. No entiendo cómo la estamos pifiando tanto con el tratamiento para Benamor. A duras penas se está recuperando. Quizá porque el doctor que lo atiende tiene cataratas y no ve muy bien. Pero, por ejemplo, nuestro otro paciente ya desarrolló inmunidad. Y está en el lugar muroso. Y no estamos prestando mucha atención. Igual venía a limpiar esto porque pobre tipo tampoco tiene que vivir rodeado de vómito. Y así estamos llegando al final de este primer episodio. Espero que no nos quedemos sin barman ni guía moral, sino tan temprano en la historia. Pero espero que Benamor se recupere de su enfermedad. Probablemente lo va a hacer. También vamos a ver si podemos tener una mascota heterosexual para la colonia. Si es que llegamos a reclutar a este Jell que capturamos. Como en la serie pasada, voy a poner los objetivos al final de cada episodio para ver cómo vamos. Si les gustó el video, pónganle like. Y si quieren saber cómo continuar la historia, suscríbanse al canal y hagan clic en la campanita. Así se enteran apenas salga un video nuevo. Ahora las hojas de personaje van a estar más completas porque estoy incluyendo el material del mod Psychology o Psicología. En primer lugar, en lugar de usar orientación sexual, Psicología usa la escala de Quincy. En la que un 0 es completamente heterosexual y un 6 es completamente homosexual. Como ven, Comodoro tiene un 5. Y abajo de todo pueden ver algunos de los aspectos más destacados de su personalidad. En cuanto a la historia, nació y creció en una nave espacial científica. En una ocasión la nave estaba muy dañada y parecía que iba a estrellarse contra un planeta. Comodoro tiene amnesia sobre aquel episodio, pero algo o alguien reparó la nave y dejó mucha información del universo en la computadora. Desde entonces nuestro protagonista recorre el cosmos con sus dos amigos y busca descubrir nuevos misterios científicos. En fin, espero que hayan disfrutado de este primer episodio. Nos veremos de vuelta la próxima semana.